Vale, esta... ¿Cuáles tengo equipados? Estos son 466 Que lo pudo subir hasta 400 Algo Y estos son 461 que lo pudo subir más No sé cuánto más, pero lo pudo subir más Bonitas katanas, por cierto ¿Es una katana y un wakizashi? Creo que es un daisho Otro elixir Otro menos, un martillo de bronce Y aquí es donde habíamos muerto ¿Verdad? Nos había matado la rueda Ven aquí Aguas termales Y esto es lo que habríamos tenido Si no hubiese muerto de... Una manera... Terrible ¡Hola! ¡Hola! Vale Estoy harto de tanto guanyudo De aquí Oh, una patada Vale ¿Por aquí? Por aquí Oh Perdón Al menos hemos llegado hasta aquí Que es lo que importa Vale Sedbie... No sé si lo he dicho ya ¡Hola! ¿Cómo no? Todo Todo me tiene que ir mal Todo el mundo viene a por mí Me he puesto en la posición equivocada Me ha matado Por supuesto que me ha matado Eh... Sed bienvenidos a... Una nueva partida De todo el mundo mata A Gerardo El gaijin mágico Y volvemos a empezar aquí Vámonos A lo mejor podemos saltarnos todo esto Si tenemos cuidado Aquí viene Ya tengo nivel máximo De las tonfas Pues bien Vamos por aquí Vamos a coger eso Vamos a cargarnos A ese estúpido guanyudo ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! Mira Máxima experiencia con el arcabús ¡Hola! Soy vuestra peor pesadilla Elixir Más Más piedras Más mechas Bueno, mechas no Mechones Más cosas por aquí Un atajo Por Dios Gracias Un camino por aquí Un camino por aquí Un camino que va por aquí Pero termina aquí O sea que aquí no hay nada ¿Qué más hay por aquí? Un camino que sube Un camino que baja Cuencos de agua Un kodama Un kodama Vale Nuestra suerte está mejorando Y volvemos a utilizar las katanas He cambiado de estilo de combate Como podéis ver Ahora estoy utilizando las katanas Y... Eh... Bueno El daisho Es una katana y un wakizashi Daito Espada larga Daisho No Eh... Shoto Espada corta Daito Espada larga Es Daito Y Shoto Daisho Niño mierda Perdona Que te haya matado en tu niñez Pero es que no quiero enfrentarme a ti ¿Qué hay aquí? Un templo No parece haber No parece haber más enemigos por aquí Se abre de esta Toma Tenemos la espada corta Tenemos la espada larga Creo que son una espada corta y una espada larga A lo mejor me vuelven a fallar las perspectivas Y... A lo mejor me vuelven a fallar las perspectivas Y siguen siendo dos katanas El camino sigue por aquí Vamos a llegar a la última zona de guardado Y vamos a terminar el vídeo ahí ¿Qué hay en este templo? No Señor con luz iluminándole por debajo Eso no es buena señal Si a un señor le ilumina la luz por debajo No es buena señal Significa que ese señor está planeando algo malvado Me la han enseñado a las películas ¿Puedo darle desde aquí? ¿Podría darle desde aquí? No No puedo darle desde aquí ¿Quién hay aquí? Aparte de... Otro hombre que ha muerto ante las criaturas Hola Adelante Ataca Este está chifado Digo Justo cuando me va a dar el golpe Que me mata en un segundo Mira ¿Por qué me he protegido a tiempo? Que si no ¿Qué hay aquí? Puerta cerrada Y por aquí no se puede bajar ¿Verdad? A lo mejor necesito hacer Es una tontería Pero a lo mejor necesito hacer un gesto Perdón por entrar Perdón por entrar A papear Esta puerta no se puede abrir O sea que no es por aquí Vale Veamos qué más hay en este camino Te veo Bicho asqueroso Bicho asqueroso Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!